La vida que está acá Es un viento mal cruzado Tu teatro bien venado Saludando y chavazado Paso que no se me cae Tu teatro que es el santo Y a brillar el santo Viento, viento, viento Viento, 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 viento Y a brillar el uiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!